¡Suscríbete al canal! Castillero is the central shipyard for Espinoza's Prospero Company. And the Black Hand. Get some intel. I'll tell you when I'm there. I'm at Prospero Castillero. Listo. So, if you can destroy the backup power system at the command tower, he'll shut down the factory. But getting to it won't be easy. You've got a plan. Step one. Access the console I've marked and put in the code I'm sending you. Hey! Where are you? I don't have it. I don't have it. Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡That's all! ¡Wait! ¡Rico! ¡Hang on! Ezis picked up a transmission. ¡The boats I'm working for you, ¡Sink them! Oñith, ¿qué está pasando? El General General y el Comandante están llenando las armas de prototipo que han desarrollado en Zona 2. No podemos dejar de hacer eso. Esto podría ser útil. ¡Es T-Generals! ¡Es T-Generals! El Comandante es down. Haul esos prototipos de prototipos de los wrecks. Maybe Mira puede ponerlos en buen uso. ¡T-Generals! ¡T-Generals! ¡Vamos a ver que esta fáctería se vuelve hasta el final! ¡Es T-Generals! ¡Vamos a ver que la extranjera! ¡T-Generals! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver que la extranjera se encuentra en el interior!